Seguimos informando, el ingeniero agrónomo Fabián Rosadilla habla referente a su emprendimiento InAqua Farm, emprendimiento que debido a la producción de hortalizas en su sistema hidropónico y sus beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente. Él instaló su empresa allí en la zona de La Estiva. Estamos en los principales comercios de Artigas, con la idea de expandirnos a toda la ciudad y, bueno, posteriormente también salir del departamento. Bueno, si quieren contactarse con nosotros puede ser por el teléfono 098-14-1908 o por Instagram, es arroba InAqua Farm. En nuestro Instagram estamos ahí también con las mensajerías. Realmente trabajar con la hidroponia y mostrarle, contarle a la gente, ¿no?, los beneficios que tiene la hidroponia, tanto para la salud como para el medio ambiente. Sí, en cuanto a medio ambiente nosotros reciclamos agua, no se desperdice absolutamente nada. Y los fertilizantes también, que se usan fertilizantes específicos para la hidroponia, que son altamente solubles. Y para la salud humana también, al ser una planta equilibrada nutricionalmente, esos nutrientes cuando nosotros los consumimos, bueno, son absorbidos por nuestro organismo en la totalidad. Y a su vez, las plantas, no se utilizan agroquímicos en las plantas, ya por también tener una sólida fertilización y bien equilibrada. Con respecto a la producción en sí, ¿cuánto estás produciendo? ¿Cuánto demorás en entregar al potencial cliente, al comercio? ¿Cuánto tiempo estás haciendo entrega? ¿En cuánto tiempo se desarrolla la lechuga y las plantas que están aquí? El ciclo de producción acá son 20 días por lechuga. O sea, desde el trasplante hasta la cosecha son 20 días. En 20 días sacamos la lechuga. ¿Mensualmente en qué número andas en producción en tu invernáculo? Producción mensual entre 10.500 a 11.000 lechugas. Es una producción interesante para nuestro medio. Exacto, sí. Y además, concentrados en 1.000 metros cuadrados, que eso es importante, ¿no? A campo o a suelo convencional, llevaría a un área más grande que eso. Realmente favorece muchísimo también por el costo que tiene, un costo que realmente es favorable para el consumidor final. Claro, una lechuga convencional y una lechuga hidropónica tienen prácticamente el mismo costo, o bueno, un poquito más que valga la hidropónica. Pero tiene muchos más beneficios la hidropónica en comparación con la convencional a suelo, ya desde la nutrición, desde los agroquímicos que se utilizan y demás. ¿Qué es lo que se utiliza?